Mi nombre es Mirta Nubia Rosero, trabajo como auxiliar de enfermería aquí en el puesto de salud de Santa Cruz. Es una zona roja donde hay mucho conflicto y muchos grupos armados al margen de la ley que puede ser que dejen por ahí. Esas situaciones y a cada rato hay enfrentamientos. Mi trabajo como misión médica, como ayudante aquí, pues atiendo al que venga aquí, es un paciente y no importa de qué grupo sea, yo lo atiendo. Antes estaba muy minado esto, entonces nunca se ha dado un desminado. Ya cada uno anda a cuenta y riesgo, como decimos por acá, que si está, está y si me tocó, me tocó, por la situación que uno vive acá. Es muy natural, con toda la calma, se empieza el ejercicio cuando lleguen aquí para visitarlo donde tienen. Estamos en este lugar desarrollando un taller en comportamientos seguros. En este momento lo hemos desarrollado con un equipo médico del hospital de Policarpa, que se traslada a las zonas rurales y a veces son vulnerables de estos artefactos. Los montemos en el techo porque pues si pisamos ahí, sí, claro. Se estuvieron ahí, se están evaluando cómo van a hacer para bajarse. Trate de subir. Pues aprendimos muchas cosas, si hay algún artefacto en la vía, pedir auxilio o retirarse por las mismas huellas que uno ha caminado. Listo. Bueno, primero que todo, felicitarlos porque veo que hicieron el ejercicio muy juiciosos. Con este ejercicio lo que queremos es sensibilizarlos a ustedes. Imagínense si ustedes hubiesen pasado por ahí, en una situación real, ¿qué hubiese ocurrido? Explotaba el artefacto explosivo y heridos, muertos. Peace out!